Con el objetivo de disminuir el costo del agua, se espera que a partir del año 2017 se implemente un proyecto para captar el agua de lluvia y que ésta sea reutilizada. Así lo enfatizó el alcalde, José Luis Galeazzi. Bueno, este nuevo programa que queremos hacer en el 2017 se llama Cosecha de Agua. La idea es que tengamos un mecanismo que ya lo existe en muchos lados, no es descubrir el hilo negro, pero sobre todo en casas ecológicas, autosustentables, donde se hace una modificación o se hace una estructura, una infraestructura que recupera el agua que cae sobre los techos de las casas. Entonces recupera, se manda a un recipiente, un tinaco, un rotoplas, entonces se puede reusar esa agua. Eso va directamente para, primero, ahorrar agua, segundo, para la economía, para dejar de pagar agua. O sea, aquí en Atlixco tenemos la bendición de que tenemos agua por lo menos seis meses al año garantizada. Entonces, si usamos esa agua, pues para bañarnos, sirve para los sanitarios, para lavar, más los calentadores solares que estamos estableciendo, nos puede dar un buen ahorro, que se fortalece la economía y somos un municipio más ecológico. Este programa denominado Cosecha de Agua se realiza principalmente en las viviendas ecológicas que ya están en algunas zonas.